Chimopucha ha convertido para los castellonenses en el representante de los anuncios vacíos de contenido y de los recortes en sanidad. Invitamos al presidente de la Generalitat a que cada vez que venga por Castellón, venga con inversiones reales y no con anuncios de neón. Inversiones reales que pueden, por ejemplo, destinarse al empleo, a la lucha contra los mosquitos.